Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de turquesa accesorios. Hoy voy a enseñarles un proyecto muy bonito que está muy de moda y son unos lindos aretes de flores. A continuación encontrarán la lista de los materiales. A continuación encontrarán la lista de los materiales. A continuación encontrarán la lista de los materiales. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, quiero contarles que para hacer los aretes podemos ser muy recursivos con nuestros materiales y los podemos hacer de muchas maneras y nos van a quedar muy bonitos. Hoy lo que vamos a aprender a hacer es a tejer en crochet unos aretes muy sencillos y quedan muy bonitos. Entonces, lo que tenemos acá son nuestras argollitas y vamos a comenzar. Entonces, este tejido de crochet es una cosa, es el más básico. Entonces, aquí al comenzar es un poquitico dispendioso, pero le vamos a ir dando nuestra forma para ir cubriendo la argolla con el hilo. Entonces, vamos a ir corriendo acá. La idea es que nos quede todo cubierto. No sé si vamos a hacer el par de aretes, pero por lo menos vamos a hacer uno completo para que lo puedan apreciar y ya ustedes en sus casas pueden hacer el otro. Bueno, a ver, esto es un poquito de paciencia aquí mientras que vamos cogiendo el hilo al tema de la puntada. Como pueden ver, yo estoy tratando de que me queden muy pegaditos los cositos para que no se nos vaya a ver esta parte dorada, ¿no? Bueno, sigamos aquí. Aquí más adelantico, pues como tenemos la... Yo cogí unas argollitas de una cadena, entonces pues tienen la ranurita. Vamos a tratar de que nos quede bien tapadita para que no se nos salga por ahí el hilo. Como pueden ver, es muy básico, entonces tienen su aguja, se meten por el centro y la sacan con el hilo. Y vienen con estas dos acá y ahí ya les queda hecho el moñito. Esto es lo que nos está quedando. Entonces seguimos. Como les digo, a veces es un poquito complejo coger el hilo, por lo que la argolla es un poquito anchita, entonces no es tan fácil, pero quedan muy lindos. Seguimos tejiendo. Tejiendo. Necesito llegar al hueco, aquí en este huequito, y taparlo. Si ven, aquí ya tuve un error y es porque el hueco está ahí, entonces es complicado, pero bueno. Vamos a ver cómo lo podemos tapar. Seguimos aquí uniendo los cositos. Y vamos a hacerle aquí una puntadita suelta de una, porque como pueden ver, yo aquí la estoy haciendo doble, ¿no? Pero también se puede hacer de puntada sencilla. Seguimos. Yo creo que al tenerlos uniditos, entonces ya va a ser más fácil que podamos tapar nuestro huequito. Y también hay que tratar de que nos quede apretadito, ¿no? Que nos queden bien pegaditos, alargó ya estos punticos para que quede bonito. Bueno, aquí ya estamos llegando a nuestro famoso huequito. Igual también podemos buscar unas argollas que no tengan este huequito. Yo escogí estas porque la verdad me gustó mucho la forma de la argolla y me parece que se van a ver muy bonitos. Vamos a hacer un remático para que nos quede más restriñido. Vamos a hacer un remático. Vamos a hacer un remático para que nos quede más restriñido. Vamos dando la forma. Aquí tenemos un poquito complejo este pedacito Pero igual cuando terminemos esta parte lo podemos arreglar Entonces simplemente vamos a seguir Tejiéndolo Tapamos un poquito y seguimos En cuanto al hilo que estoy utilizando ya les conté que se llama hilo chino A mí me gusta mucho usar el hilo chino Que hay uno que tiene, que tiene, se llama alma Trae como una, como un nylon por dentro Entonces es un poquito más rígido Este que yo uso es un hilo chino que viene sin alma Y es mucho más fácil de trabajar Y como pueden ver No es nada rígido Sino es bien manejable Vamos a terminar de tejer Y lo que hacemos es que después organizamos bien nuestro Nuestro cosito Pero de todas formas tenemos que correrlo Para que como les digo no nos vaya a procurar Que no nos queden pedazos de dorado Que se vayan a estar bien Y así está quedando Con nuestra argollita Los aretes están muy de moda Más que las pulseras, que los collares, que cualquier cosa Los aretes están súper de moda Y un buen outfit es tu pinta Y unos buenos aretes y quedas perfecto Bueno, estamos casi terminando Nuestro tejido Nuestro tejido De argollas Aquí me queda un poquito montado Entonces lo que hago es que lo voy organizando un poquito Para que me quede muy bien Lo que hacemos es que lo voy a hacer Y así está quedando Comprisono De que lo voy a hacer Seguimos corriendo. Bueno, creo que este va a tener como un derecho y un revés. Creo que este que tengo hacia mi lado es el revés. Traten de que la puntada les quede bien pegadita. Hacia la argolla. Vamos a arreglar aquí este punto. Voy a soltar aquí un momentico y voy a correrla. Que me quede bien formadito. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sostener nuestro pedacito de hilo. Creo que este pedacito lo dejo. Ya les voy a explicar por qué. Aquí el remate. Vamos a tratar de que nos quede bien. Listo. Un pedacito complicado aquí este pedacito también para terminar. Pero ya lo estamos logrando. No lo tenemos todavía. Nos falta un pedacito porque tiene que quedar totalmente cubierto. Voy a volver a hacer este pedacito que creo que me quedó un poquito más. Voy a soltar un poquito de estas para que me queden más parejitas. Porque la idea es que nos queden uniformes, ¿no? Entonces, listo. Ahora sí. Vamos a correr. Y vamos a hacer aquí corriendo que nos quede bien pegadito. Y vamos a hacer aquí corriendo. Yo creo que nos faltan como unos dos o tres puntos más. Y terminamos nuestro tejido. Uno. Y dos. Tengo que tratar de que no me queden montados. Entonces, yo creo que aquí ya está. Bueno, aquí vamos a tener que hacer un poquito porque tenemos un espacio aquí. Aquí. Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es cortar nuestro hilo y hacer un nudito. Después de que tenemos nuestro nudito, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coser nuestra florecita. Que pues yo ya la traigo aquí armadita. En otra oportunidad pues les enseñaré cómo se hacen las florecitas. Con nuestra pinza, jalamos el nylon para que nos quede. Quedamos nuestra punta, que nos quede ahí como una bolita para que sea la que traje el paso del hilo. Listo. Entonces, aquí vamos a buscarle la forma a esto. Entonces, la flor en esta ocasión no nos va a quedar en el centro del arete, sino que nos va a quedar a un lado. Porque fue donde terminé. Entonces, simplemente yo me meto aquí. A ver si puedo trabajar con esta aguja. Listo. Y lo que hacemos es que vamos a meter nuestra florecita aquí. Obviamente esto no nos va a quedar así porque lo vamos a poner más bonito. Y listo, vamos rematando aquí este pedacito. Estos aretes son muy sencillos de hacer. De pronto en esta ocasión la argolla no me ayudó mucho porque era bastante gruesa. Pero como les dije, la escogí porque me pareció linda la forma y me imaginé que quedarían muy bonitos. Y sí, de hecho, quedan muy bonitos. Otra cosa que también es importante aquí es que podemos escoger otros tipos de hilos que sean como más rellenadores al tejer. Para que para que nos cubra bien, pero igual nos van a quedar muy bonitos. Y es cuestión de que ustedes los ensayen en sus casas y vayan como tomando la experiencia para aprender a hacerlos bien. Vamos a ver por dónde nos metemos para rematar aquí nuestra flor. Vamos a dejarlo un poquito para que nos quepa. Porque esta aguja que estoy usando es una aguja de mostacilla. Entonces, la verdad es que me gusta usarlas mucho. Se tuercen y todo. Pero es muy bueno trabajar con ellas porque te puedes meter fácilmente por donde quieras. Bueno. Entonces, seguimos aquí haciendo nuestro remate con la flor. Vamos a tratar de meternos por aquí. Y ya podemos ir rematando esto. Vamos a tratar de meternos por aquí. Aquí nos sobra un muro. Y aquí sí va quedando nuestro arete. Entonces, con estos hilitos lo que vamos a hacer es que vamos a tapar un poquito el pedacito donde estamos haciendo el remate con el nylon para que no se nos vea. Entonces, aquí hacemos un nodo. Entonces, aquí hacemos un nodo. Apretamos un poquito. Apretamos otro. Y listo. Cortamos el exceso. Y quemamos. Y quemamos. Y vamos a hacer aquí algo. Y es que vamos a quemar un poquito. Y es que vamos a quemar un poquito en esta forma nuestra puntita. No nos podemos... Esto tiene que ser así. Muy rápido. Porque ustedes se quedan en un solo punto y queman los pétalos de la flor. Entonces, tiene que ser así. Muy pasadito. Para que nos dé como estas... Estas fornitas. ¿Sí ven? Como... Dobladitos. Listo. Bueno. Entonces... Nuestro último paso... Es... Ponernos paredes. Y para eso vamos a utilizar... Unas argollitas. Que últimamente estoy usando. Y me han gustado muchísimo. Son en acero. Pero... Son muy buenos porque... No se te van a dañar. No se te van a adular. Quedan muy bien cogidas las cosas con esto. Entonces vamos a buscar aquí... Nuestro centro de la argolla. Que sería más o menos aquí. Ponernos un poquito más esto. Y... Solamente tenemos que colgar... Nuestro topito. En... No. ¿Qué? Y tenemos nuestro arete. Aquí me quedó un pedacito que creo que le faltó un punto, pero pues ustedes cuando lo hagan ya lo van a poder rellenar muy bien. Pero pues esta es la idea, como pueden ver muy fácil y novedoso. Los invito a que lo hagan en sus casas. Entonces, como siempre, pues es un placer estar con ustedes siempre. Aquí abajo, mis redes sociales. Una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!